Esto sucedió en un barrio sombrío de Los Vagos Motivianos. Una tarde, poco antes de que llegara la noche, una niña jugaba tranquila desde la puerta de su casa, cuando de pronto... La niña vio un grito de horror y quedó paralizada. Lo que le pasó a Olivia se llama respuesta defensiva de inmovilidad y es un comportamiento que tienen muchas especies de animales, incluyendo nosotros, cuando nos sentimos amenazados ante la presencia de un predador. Cuando el cerebro detecta una amenaza o un peligro, hace una evaluación muy rápida de la situación y pone en marcha tres posibles respuestas. Una es huir, otra es hacer frente a esa amenaza y otra es congelarse. Yo no lleno me quedé paralizada. Vencí al monstruo con mi superpodero. Yo quiero una película de terror mejor, con motor, con zombie, con motor o que tengan cuernos de oro en la cabeza. Lo que me pasa es que miro un montón de películas de terror y me encantan, pero no sé qué me pasa porque aunque me dan miedo, me siguen gustando. Bueno, eso es un sentimiento normal, porque el miedo es un sentimiento normal, que lo que nos ayuda es a superar desafíos que tenemos, cosas que nos dan miedo y nos vamos superando. Pero también el miedo que implica el misterio. Entonces ese es el misterio que queremos seguir teniendo, que queremos seguir viendo, que nos encanta ver. Entonces cuando uno mira películas de terror y me da miedo por un lado, pero también quiere seguir viendo, es que están en juego esas dos cosas. Por un lado el miedo, pero también por otro lado el misterio. ¡No puede ser! Tenemos que inventar algo para no tener miedo. ¡No puede ser! Y así fue, que todos terminaron convertidos en horribles monstruos, a los que nadie temía nunca.